Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expander las buenas nuevas, nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos, cuatro de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bonestreet, la prédica dominical. Los días miércoles tenemos a las ocho de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla, puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos hablar de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentran, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Voy a ser honesto, no pensaba que hará ver muchos de ustedes hoy por el problema con los trenes. Pero es bueno verlos a todos ustedes. Pastor, quiero empezar con una historia graciosa. No creo que sea la historia de tu vida. Había una familia que invitó a un pastor a cenar. Todos estaban sentados alrededor de la mesa. Tenían una gran cena. Y la mamá se pensó entre ellas, ¿sabe qué? Yo quiero mostrarle a todos el tipo de hogar que nosotros vivimos. Ella quería que el pastor les diera inspiración a todos. Ella le dijo a la niña, va y trae el libro que nosotros siempre leemos. ¿Sabe, mi amor? El mejor libro. El mejor libro. ¿Sabe el libro que nosotros leemos todos los días? Y el pastor va a leer de ahí. Entonces la niña fue al salón de al lado. Y entró de nuevo al salón. Y por la humillación de la mamá. Trajo un catálogo de compras. Esa es una historia verdadera. Todos nosotros estamos construyendo. Esa madre y la familia eran constructores también. No importa de dónde eres esta noche. Qué lenguaje hablas. O qué lengua hablas. Si naciste en un pueblo. En un pueblo pequeño. En una ciudad grande. O que eres rico o pobre. Cualquiera que sea tu religión. Aunque seas graduado o no. Aunque estés trabajando o estés sin trabajo. Aunque estés casado, sin pareja o divorciado. Cualquiera que sea su cultura o su lengua de nuevo. Toda persona en este lugar, en esta noche, está construyendo. Estamos construyendo para el futuro. Estamos construyendo para la eternidad. Vamos a devolver los relojes hacia atrás. Aquí en mis manos tengo como unas cartas, unos libritos. Son libritos de diferentes lenguajes. Y yo llevo como de 30 lenguas de estos. Que por lo menos toda persona que conozca le pueda dar uno de estos libritos. Pero ¿de dónde vino todo esto? ¿Cuál es el origen de todas estas diferentes lenguas? Vamos a voltear a una historia que está escrita en la Biblia. Un grupo de hombres se sentaron un día y dijeron Vamos a construir Vamos a construir una torre Que llegue hasta los cielos. Era muy ambicioso, ¿cierto? Ellos querían demostrar al mundo que eran unos grandes constructores. Ellos decían Queremos hacer un nombre de nosotros. Solo pensé de eso por un momento. Y así comenzaron a construir. Y la Biblia dice que Dios miró abajo y abajo Y vio lo que ellos estaban construyendo. Y Dios dijo, yo voy a parar eso. Entonces la palabra dice que Dios confundió todas sus lenguas. Entonces hoy en día, en todas partes del mundo tenemos diferentes lenguajes. Y todo empezó De la torre de Babel. Los que estaban construyendo la torre querían vivir lo que ellos querían de su vida. Un hombre, muchos años después, llamado Nabucodonosor Él dijo, quiero que construyan una imagen para que la gente pueda orar a mí. Pero la Biblia en Jeremías dice estas palabras Que no busquen cosas de ti mismo Entonces, en otras palabras, estás buscando hacer un nombre grande de ti mismo No busques esto Y mientras miramos a la historia Miramos como dictadores han seguido este mismo paso Hitler quiso hacer un nombre grande de sí mismo como dictador Saddam Hussein quiso hacer lo mismo también, un gran dictador Napoleón también vino y quiso hacer un gran imperio de sí mismo Stalin lo mismo lo hizo en Rusia Usando el miedo para que era un dictador Miramos todos estos dictadores de la tierra Y vamos toda la historia de Israel Vemos ejemplos tras ejemplos de personas queriendo hacer un nombre de sí mismo Pero la Biblia dice, no busques, haces tú mismo famoso Porque si lo haces Te voy a bajar Y yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo De que la historia ha demostrado que tenemos la razón Donde miramos hoy en día, todo el mundo, todo el mundo quiere ser famoso O quieren controlar el mundo Pero esto no es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos Pero sabe que en la vida, como acabé de decir ahora Muchas personas construyen el tipo de vida que ellos quieren ¿Qué tal que si usted está involucrado en construir algo que usted no quiere hacer? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel La Biblia dice que el faraón murió Que llegó un nuevo rey, un nuevo faraón de Israel Que no reconocía a José o todo a su pueblo Y mientras él vio el pueblo de judío o hebreo Mientras multiplicaba Y él volteó y dijo, vamos a tener que hacer algo sobre este problema Cogieron a sus ayudantes y sus jefes para que comienciaran a ellos a construir A construir dos ciudades grandes en Egipto, Pitón y Ramesés Pero las personas, los judíos no querían hacer esto Les dolía hacer esto Ellos estaban haciendo golpeados, estaban maltratados Estaban haciendo trabajando en el calor Imagínense los miles y miles de hombres trabajando bajo este calor ¿Y por qué nos cuenta esa parte de la historia? Porque yo creo que en esta noche En esta iglesia Quizás hay personas que están construyendo algo que no quieren construir Quizás están luchando en situaciones difíciles Quizás eres un padre de una sola familia Quizás estás luchando, viviendo solo con tus hijos Quizás estás sintiendo la soledad en la situación que estás viviendo Pero quieres construir una vida para ti mismo Lo encuentras difícil Lo encuentras muy difícil Lo encuentras que una manera difícil de construir Y a veces quizás estás llorando ¿Y por qué Dios me puso en esta situación? ¿Por qué Él permitió que esto pasara en mi vida? ¿Él no entiende lo que yo estoy pasando? ¿Cuántos padres y madres yo he visto llorar? Por las dificultades que ellos están pasando en su vida Los dolores Y quizás eso es lo mismo que estaba pasando en el pueblo de Israel Pero la Biblia dice eso Dice esto Que Dios escuchó sus llantos y sus dolores Y Dios dijo yo voy a hacer algo Que yo me acuerdo el pacto Que yo le voy a dar liberación con mi brazo Y yo te voy a decir en esta noche Para aquellos que están pasando estas luchas y dificultades Y estos dolores Que Dios va a venir a salvarte Él va a venir con su presencia y su fuerza Que Dios está en el negocio de levantarnos Y no empujarnos o induirnos más Ese es el deseo del corazón de Dios Entonces vemos dos tipos de personas que están construyendo Los que construyen su propio mundo Que Dios dice que Él mismo va a venir a hundir a esa persona Y quizás a los otros que están construyendo en situaciones que están luchando Y que Dios va a venir a darte salvación a través de su presencia En la Biblia dice esto Dios solo te va a permitir ser tentado Con lo que puedes soportar Pero con esa prueba Con esa tentación Él va a poder Con esa prueba Él te va a poder dar la liberación Y cuántas veces Voy a ser honesto con ti Yo sentí que no podía seguir adelante Yo estaba luchando con las dificultades Y las emociones Y el dolor De mi vida Y ese fue en el momento que Dios vino a mi vida Yo recuerdo abriendo mi Biblia una noche Estaba luchando con la soledad en el trabajo Que estaba haciendo Y Dios me ministró En esa noche Él dijo ¿Sabe qué? Llorando puede durar una noche Pero la felicidad viene en la mañana Y yo pude aprender ese versículo Y se volvió parte de mi vida Y quizás esta noche Puedes estar llorando Así como estuvo el pueblo de Israel Pero Dios tiene un plan Y Dios tuvo un plan para liberarlos a ellos Y algún día llevarlos a la tierra prometida Y Dios tiene un plan para ti en esta noche Y Él te va a llevar a ti A tu tierra prometida Y nos estuvimos cantando en esa canción Que vengo pronto Esa es la promesa y la esperanza que tenemos como creyentes Parece que aunque Dios muestra a la gente Sobre las amenazas de lo que ellos están haciendo De construir en la arena En las arenas de este mundo quizás Y Dios está diciendo voy a cambiar eso Es muy fácil volverse como cristianos creyentes De ellos que construyen en arena Podemos quizás Jalados por el enemigo Esta noche saqué mi iPad Y vi un video corto Una culebra llama tragavenado En Venezuela Se llama el tragavenado Y lo que hace Se devuelta ahí Se encuerva ahí En el sol Y se mueve Poquito a poquito Y con el sol Y con el sol de la luz brillando Sobre su cuerpo Y eso refleja en la culebra Y muchas veces los venados ven la culebra Y son atraídos De la curiosidad Y se acercan Y se acercan Y en ese momento Y en ese momento viene la culebra Y lo ataca Y agarra el venado Y ¿Lo puedes creer esto? Luego lo ahorca Y luego se lo traga Y porque ya ha partido Todos sus huesos Se han quebrado Todos sus huesos Se lo puede tragar entero Y los cuerpos del mismo venado Se pueden caer El venado Fue atraído Por la sutilidad De la culebra Y hay muchos Millones Que han sido también atraídos Por la sutilidad Del materialismo Y porque creen que tienen una casa estable Porque tienen mucho dinero Y porque todo está bien Porque el sol está brillando Que van a vivir para siempre Había una canción que decía Yo quiero vivir para siempre Era una canción de pop Pero así no funciona Pero así no funciona en la vida Y esta culebra que traga venado Coge su Y lo mismo hace Satanás Nos trae a nosotros Nos atrae Y nosotros comenzamos a construir Sobre la arena Te quiero contar algo en esta noche Hace muchos, muchos años Había una anciana Una abuela Dos cataratos De los dos ojos Y ella fue llevada A un hospital de la misión Y la operaron En sus ojos Y le taparon sus ojos Aquí Le vendaron sus ojos Y lo que ellos no se dieron cuenta De las historias Que ya le estaban contando De Jesús Estaban encontrando Un lugar en su corazón Y mientras ella estaba acostada La palabra de Dios Comenzó a trabajar En su mente Y su corazón Y ellos no sabían eso Y ella volvió a su pueblo Y en su pueblo En su pueblo Había su bisnieta Que tenía tres años Que había tenido una operación También en ese hospital Y que te habían quitado Una pierna Y ella andaba solo Con un pie Y la abuela Comenzó a contarle Las historias Que escuchó Ahí la misión Cuando ella estaba ahí Ciega En el hospital Y la niña Abrió su corazón A Jesús Pero ese no fue el final De la historia Eventualmente Le prometieron Que esta niña En quince años Le daremos Que en quince años Vuelva al hospital Y le daremos Una pierna de madera Y pasaron quince años Y después de quince años Ya teniendo dieciocho años Volvió al hospital Ella entró al hospital Era su turno De ver al doctor Ella le dijo Doctor usted me prometió Hace quince años Que me dara una nueva Pierna de madera Bueno se había retirado Ese otro doctor Y había otro Y él estaba Increíble Con esa situación Y él dijo Quédate conmigo Quédate con nosotros Y mientras ella Estaba ahí Esperando su puera Y ella volvió A escuchar las historias De Jesús Que le había contado A su abuela Hace muchos años Y ella abrió Su corazón Y ella aceptó A Cristo Como salvador Y ella volvió A su pueblo Y eventualmente Esa niña De su ocho años Volvió Volvió a trabajar Ahí en el hospital Y dices John ¿Cómo sabes Esa historia? Porque yo fui A ese hospital Ahí en África Y yo no me acordaré Olvidaré De esta historia Hay dos opciones En la vida Podemos construir La vida En la arena O podemos construir Nuestra vida En la roca Que es Jesús En la roca Que nos dejará mal Caer Quiero volver También atrás Hace unos mil años Vengan conmigo Jesús Jesús está contando historias Y este día Él se para Y Él dijo Quiero contarle Dos historias ¿Quieres ser sabio En la vida? Yo creo que todo el mundo Quiere ser sabio En la vida Un amigo que se llama Mr. Solomon Porque yo creo que Si una persona Que ha dicho algo Muy sabio O muy sabia Le digo Usted es el señor Solomon O señora Solomon Porque fue el hombre Más sabio Que vivió en la vida Entonces Jesús Cuenta esta historia Hablando de los dos cimientos De los dos casas Y yo quiero hacerte esta pregunta ¿Qué tipo de hogar Estás construyendo Tú por la eternidad? Porque todos aquí Vamos para la eternidad No importa que rico Que pobre Que inteligente Vamos a la eternidad Y todos Estamos construyendo En esta noche Todos en este planeta Están construyendo Todos en esta noche Están construyendo En este planeta Entonces Jesús empieza Primer versículo Yo necesito encontrar Un lugar Al lado de la playa Para que puedas Planear mis fiestas Invitar a todos Mis amigos Disfrutar Nuestro tiempo juntos Pero realmente No necesito Yo quiero hacerlo rápido Yo quiero hacerlo rápido Yo quiero que se acabe Rápido esta construcción En unos meses Mientras tanto El otro hombre Al otro lado Está buscando Un lugar específico De base De una fundación firme Y él sabe Y él sabe que necesita Acabar Y preparar Un fundamento especial Entonces tiene dos hombres Construyendo Uno no le importa Donde va a construir Sino que acabe rápido El otro Estaba preocupado Como construía su casa Y su hogar Porque él quería Un fundamento fuerte Bob Marley Uno de los cantantes Famosos del pasado Dijo esto Entre más difícil La batalla Más dulce La victoria Entonces el hombre El hombre sabio El que le decimos El hombre sabio Estaba acabando El hombre Estúpido Digamos Entonces los dos Están preparando Su hogar No fue mucho tiempo Que el hombre Que construyó la arena Terminó su trabajo Vinieron sus amigos Que casa tan bonita Que tienes Espero que tengas Un buen equipo de sonido Para la música Espero que no vaya a explotar Espero que funcione Cuando tengas Esa fiesta Vamos a tener Un tiempo bueno Tienes Harta comida Harto alcohol Harta cosas Para tomar O lo que hacían En ese tiempo Entonces estaban Preparando Para las grandes Fiestas Pero el otro hombre Al otro lado De la calle Estaba todavía Sudando Bajo el sol Todavía Cavando Y cavando Su fundamento Y eventualmente Terminó Su hogar Escuché la historia De un hombre Que le dio 100.000 dólares A un hombre Para construir Su hogar Escuché la historia De un hombre Que le dio 100.000 dólares A un hombre Para que construya Su casa Y le dijo Me voy a ir Por un tiempo Cuando yo vuelva Quiero asegurarme Que el hogar La casa Esté lista Pero yo te daré Suficiente tiempo Entonces Él se fue Él se fue Para otro lugar Y el hombre Comenzó a construir Su casa Quizás No son los materiales Muy buenos Quizás Materiales Muy malos Cuando la terminó Él se dio cuenta Que pudo ahorrar 50.000 dólares Que lo puso En su propio banco Y el dueño No iba a saber esto Pero luego Volvió El hombre Vino a visitarlo Y le dijo Ya terminaste la casa Eso ha hecho Un trabajo increíble Parece Se ve muy bueno Lo has diseñado Perfectamente Aquí están las llaves Usted puede vivir A vivir En esta casa Que has construido Entonces el hombre Coge las llaves El dueño se va Unos meses después Comenzó a llover Comenzó a Pasar el agua Por los techos Problemas con toda Parte de la casa Pero él nunca se olvidó Esa palabra Usted lo construyó Usted puede vivir Adentro Lo que nosotros Construimos Nosotros terminando Viviendo ahí Si nosotros Construimos Nuestras vidas En la arena Tenemos que vivir Nuestra vida En la arena La única esperanza Para nosotros Esta noche De construir Nuestro hogar En la roca Y la Biblia dice esto Nadie puede poner Un fundamento Encima de El cual ya ha sido Puesto Quien es Cristo Jesús Vamos a ver A estas dos casas Estos dos hogares En esa parte del mundo El sol Estaba todos los días Prácticamente De vez en cuando De vez en cuando Ocasionalmente Viene una tormenta Y saben la vida No importa Quien eres Algún día Vas a enfrentar Una tormenta Algo no va a ir En la manera Que tú quieres Que se vaya Parece que Todos los días Pasa Yo tuve una noticia Dolorosa Que llegó Hace unas dos horas Atrás Un conductor De un camión En Jerusalén Tiró el camión Hacia varios soldados De Israel Y ha matado a cuatro Y ha dejado Muchos heridos Cuando despertaron En Jerusalén Con el sol Lo último Que tenían en la mente Era que había pasado Esta tragedia Y ellos Recibí un mensaje De esto Condolencias Para las familiares En la vida No sabemos Qué va a pasar En el momento De adelante Puede venir Una tormenta ¿Qué es el dibujo? Un dibujo De una tormenta Sufrimiento Enfermedad Persecución Mi mente Se fue atrás Acordándome Estuve En la entrada De una casa En Estados Unidos Estaba parado Ahí con el dueño Y ella tenía Una fotografía Bien grande Así como De ese tamaño Y yo le dije Por favor ¿Me puede decir Quienes son estos? Dijo John Son mis hijos El día de Thanksgiving Se pegaron Contra un árbol Se quemó El carro Y ellos murieron Instantáneamente Y mientras nosotros Nos paramos Mirando esta fotografía Así como Podemos mirar Esta pantalla Que está ahí Habían lágrimas En los ojos De esta mujer Ella me dijo Es muy doloroso John ¿Y cómo pudiste Soportar Este sufrimiento? Él dijo Porque mis pies Están en la roca Y Él es el que Me ha ayudado Él es el único Que me puede Haber ayudado Es el único Que iba a ayudar A los pueblos de Israel Es el único Que te puede ayudar A ti A través del sufrimiento Y los dolores Y los problemas No hay nadie más El dinero en el banco No te va a ayudar En ese día Nada te va a ayudar Solo Señor Jesucristo Satanás ataca Pero ahí más adelante Esa tormenta Viene Comienza a soplar El viento Llega a comenzar A tocar La tormenta La lluvia Es un momento Terrible Y este hombre Que construyó En la roca Se mira Hacia arriba Hacia atrás Y comienza a cantar ¿Y sabe Que canta? Jesús sabe Sobre eso Nuestro sufrimiento Y Él va a estar Con nosotros Hasta que termine El día No hay un amigo Como el Solitario Jesús No hay ni solo uno No hay ni solo uno Y comienza a cantar Otras palabras En la cruz En la cruz Cuando por fin Vi la luz Y se fue El sufrimiento De mi corazón Es ahí Donde por fe Yo tuve mi vista Y ahora tengo paz Todo el día El hombre Que construyó En la roca Se paró firme Su casa Estuvo firme Nada lo pudo destruir Pero ahí abajo Más abajo En la calle Cuando estaba el trueno Y los rayos Y se siente Como un estrueno Un momento terrible El hombre Que había construido Su casa en la arena Ve que se está cayendo Y sale corriendo Y se para Al frente Viendo su casa Siendo destruida Todo perdido Nada para demostrar Todo lo que había hecho ¿Se acuerda Cuando tuvieron El tsunami Una novia De un amigo mío Yo estaba colgada De un árbol Todo lo que habíamos vivido Yo vi que se fue Y yo nunca la volví a ver Todo perdido Todo se fue Todo perdido Nada para demostrar Nuestra vida Y la Biblia dice Que va a venir Un día Que este mundo También Se va a caer Pero Pero la esperanza Grande es Que hay una posibilidad Que todos los que estamos Aquí en esta noche Que si estamos construyendo La arena En nuestra casa en la arena Que si nuestra vida Solo son egoístas Y no Cristocéntricas Si somos arrogantes Y orgullosos Y yo le voy a decir Al mundo Y mostrarle Lo que yo puedo hacer Va a venir un día Donde todo va a cambiar Pero esta noche Todavía hay oportunidad Todavía hay tiempo Para los que estamos aquí De parar Y decir Gracias a Dios Cuando dijo Jesús Que el hombre sabio Construyó su casa Sobre la roca Y solo aquellos Que tienen la casa Construida sobre la roca Sobre Jesús Cuando venga El juramento Vamos a sobrevivir Quiero terminar Con una historia Habían tres meseros italianos Se conocieron En un tren en Suiza Habían terminado La temporada Y estaban ahí Sentados en el tren Mientras el tren Va yendo rápido Y un mesero italiano A otro Ya volviendo a Italia Le dijo ¿Sabes qué amigo? Este año El mejor año Que he tenido Trabajé en ese hotel grande Gané mucho dinero Los tips que yo gané Estaban muy buenos ¿Sabes qué? Si yo trabajo Otro año Como este No voy a volver Tener que trabajar De mesero otra vez Y dijo Sí Dijo uno de ellos ¿Sabes qué? Yo también tuve El mejor año Que había tenido En mi vida El dinero Estaba entrando Y yo creo que yo hice Un buen trabajo Este año Y como usted Si yo sigo así Voy a tener que retirarme El tercer hombre Le hicieron la pregunta ¿Y tú? ¿Cómo le fue usted? ¿Qué le pasó a usted En este verano? Yo estaba trabajando En un hotel Pero tuve que cuidar Sobre un hombre Que estaba enfermo Y a pesar de que Yo le estuve cuidando Yo estaba tratando De que él Se vaya al hospital Pero él no quería ir Y él murió Y ellos dijeron Sí, de verdad Él murió Y él dijo Sí Pero él dijo Cuando él se estaba muriendo Él comenzó a decir En voz alta Hay alguien Que me fue a dar esperanza Por un hombre Que se está muriendo Yo lo cogí de la mano ¿Me puedes dar Unas palabras De alivio En este momento? Él dijo Que en ese momento Comencé a sudar mucho Yo no sabía Qué decir ¿Qué le puedo decir? Y luego me acordé Ahí en mi habitación Una Biblia Que me había dado Mi mamá Antes que me había ido Que me dijo Hijo Coja esta Esta Biblia contigo Y cuando tenga la oportunidad Léala Y él dijo Que casi no me importó Yo la tiré ahí En el maletín Y la dejé Entonces yo volví a mi habitación Vine con la Biblia Y yo no sabía Dónde mirar Y yo comencé A cambiar las hojas Porque yo no era religioso De ninguna manera Y yo vi este versículo Mi mamá La había subrayado Y dijo estas palabras ¿Qué versículo? De tal manera Dios ha Dios al mundo Que ha dado su Hijo Unigénito Para que el que en él creyere No perdiera Sino que tenga vida eterna Y yo se lo leí al hombre Y en ese momento Su cara cambió Y yo vi paz En su corazón Y yo vi felicidad En su rostro Y él sostuvo mi mano Y con sus últimas palabras Dijo Gracias Ahora sé Tengo vida eterna Y murió Yo volví a mi habitación Con la Biblia vieja Que me ha dado mi mamá Comencé a leer ¿Y sabes qué, amigos? Abrí mi corazón A este Jesús Y yo le dije Jesús, sálvame Este ha sido El verano El mejor año De mi vida Yo antes vivía Para las arenas De este mundo Pero ahora Mis pies están Sobre la roca Y yo sé Para dónde voy Solo una cosa más Para decirle Esto es algo muy serio Esto es algo muy serio ¿Quién conoces esta noche? Que está construyendo Una casa sobre la arena Puede ser alguien aquí Puede ser alguien en tu vida ¿Cómo puedes escoger a esa persona Que está construyendo Sobre la arena Que comiencen a construir Sobre la roca? Yo creo que la clave Está en esa vieja seara Porque esto fue lo que dijo Jesús Cuando viene esa presión Ve a su habitación Cierra la puerta Arrodíllate Y comienza a llorar Llora Y llora Y llora Por esa persona Que está construyendo Sobre la arena Y la Biblia dice Que si usted siembra En lágrimas Vas a recoger En felicidad Vamos a orar Amén Dios ha estado con nosotros Aquí en esta noche Algunos de ustedes En esta noche Están todavía construyendo Su vida sobre la arena Puede quizás venir a la iglesia Pero estás construyendo Tu vida sobre la arena Lo más importante De tu vida Es vivir por ti mismo Cuando Jeremia nos dice No busquemos cosas No busquemos cosas Por nosotros mismos Solo visión Por nosotros mismos Quizás otros están Luchando Construyendo Con las luchas De la vida Pero construyendo algo Que no quieres construir Y estás muriendo En esta noche Señor Necesito de ti Necesito de ti Necesito que me levantes Gracias Porque has prometido Que tienes un futuro Para mí La gran esperanza Que tengo O puede haber alguien En esta noche Que dentro de su corazón Que nunca habría Abriado su corazón A Cristo Y en esta noche Quieres hacer eso O quizás hay alguien En este lugar En esta noche Que tienes esa persona Que tú amas tanto Y ellos están construyendo Sus vidas Pero tú deseas Que ellos construyan Su casa en la roca La única fundación segura Y le gustaría Que oremos por ti Y por esa persona Cualquiera que sea La situación En esta noche Cualquier sentimiento Que tengas en tu corazón En tus luchas Entonces esta noche Dios quiere ministrarte Dios quiere ministrarte A ti Aunque estás construyendo En la arena O si conoces a alguien Que está construyendo En la arena Y quiere que oremos Por esa persona O quizás usted personalmente Está construyendo En la arena O quizás en tus luchas Deseas que Dios te levante Y te dé fuerza En estos momentos Yo quiero pedir Que pasa adelante Y yo te voy a pedir Que pasa adelante Vamos a orar por ti Y orar que Dios te ministre En una manera increíble Y te dé ánimo Todo el mundo está construyendo Tú estás construyendo Estamos construyendo Todos estamos construyendo Y Dios quiere que construyamos Para su eternidad Para que podamos decir Que estamos con Él ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero?